Sí, sí, está en comunicación Mari Antunes, presidenta de la Fundación por los Derechos de los Animales No Humanos, FUNDAN. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Bueno, Mari, un gusto enorme poder hacer esta entrevista con vos. Y por suerte, decime ahí, ¿siento un ladrido? ¿Puede ser? Sí, 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 están los... Tengo los veedores acá. Bueno, porque hoy me habías comentado incluso que hacías un traslado de un pitbull. Exacto, exacto, que todavía no lo he hecho, lo he postergado un poquito. Bueno, bueno, te agradecemos entonces que te hayas hecho un momento para poder atendernos. Y queremos hablar entonces de esta iniciativa tan importante, tan interesante, que estuviste, bueno, junto con algunos de nosotros, y la legisladora Berenice Yáñez, con comuneros, con candidatos a comuneros, legisladores, bueno, ante los estrados de la justicia de la ciudad, firmaron, se firmó un amparo por la ley 4351. ¿Por qué no le contamos a nuestra audiencia en qué consiste ese amparo y en qué consiste esta ley? ¿Cuál es tan importante para la ciudad? Exacto, exacto. Bueno, la ley 4351 fue sancionada en el año 2012. Y, bueno, o sea, hace más de una década que se está incumpliendo. Lo que dice ni más ni menos esta ley es que se debía crear un centro veterinario público y gratuito en cada comuna. O sea, en la ciudad deberíamos tener 15 centros veterinarios públicos y gratuito. La necesidad de la ciudad, por la cantidad de animales que tenemos hoy, ante la falta de servicio público, ante la falta de constraciones masivas, es enorme. Tenemos 800.000 párrafos y gatos con dueños, esto dicho por el Centro de Estadística de la Ciudad. Y las asociaciones estimamos alrededor de 300.000 animales sin dueños, en situación de caso, en situación de riego. O sea, que sumando esos dos números, hacemos un número global de más de un millón de animales en la ciudad. A esto tenemos que decir de que aún los con dueños no tienen acceso a los permillos privados por los altos costos. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí tenemos alrededor de un 70-80% de animales sin atención en la ciudad. Creemos que esto es muy grave, que se está faltando al cumplimiento de una ley. Una ley que además tiene adjudicación presupuestaria, que tiene la infraestructura asignada, creada. Entonces, entendemos que esto no puede seguir pasando. Es por eso que, ante esta urgencia y necesidad y demanda concreta de los vecinos de la ciudad, partimos de la iniciativa con la legisladora Berenice Añez, los comuneros, como bien dijiste recién, los candidatos comuneros próximos, y, por supuesto, las asociaciones proteccionistas y proteccionistas independientes. Todos luchando porque se creen estos centros veterinarios con urgencia, ante la necesidad total que nos transmiten día a día los vecinos. Y la cantidad de animales sin atención que vemos en las calles, sobre todo en la Franja Azul, ¿no es cierto?, que es siempre la más olvidada en la ciudad, y la que más se verifica la diferencia, ¿no?, de arriba a la vía para abajo, como siempre decimos. Así que, bueno, no, estamos, digamos, muy ansiosos de saber cuál es la contestación del gobierno de la ciudad. Nosotros, con este amparo, en principio, lo que pedimos es una mesa de trabajo entre todas las partes, una concertación, un diálogo, como primera medida. Bueno, estamos a la expectativa de ver cuál será la contestación. Mari, vos sabés que nosotros estamos en... Yo estoy en este momento transmitiendo desde la Comuna 12, donde tenemos nuestra base de militancia, ¿no?, además de ciudadanía, pero de militancia. Y en la Comuna 12 también se ha sensibilizado mucho el vecindario con este tema. Nosotros desde el Consejo Consultivo estaba haciendo cuentas. En el año 2021 presentamos precisamente una nota que se elevó a las autoridades del gobierno centralizado para que se aplique esto que vos estás señalando, que es tan necesario un hospital, un centro de atención para esos animales abandonados o para aquellos que tienen dueño, pero que, bueno, tienen urgencia si necesitan determinada atención. Y, bueno, la respuesta fue eminentemente burocrática. ¿Sabés qué nos dijeron, Mari? Nos dijeron que existe una ley. Que existe una ley que, como vos señalás, no se aplica, no se cumple. O sea, existe una ley incumplida. Incumplida. Exacto. O sea, la... Exacto. Y a mí a nosotros nos consta la demanda por la atención cada vez que aparece un camioncito, que después te voy a preguntar con relación a ese camioncito que va y viene aleatoriamente haciendo vacunaciones y castraciones. Aquí Graciela Sassano me hace señas porque también se anotó para hacerte algunas preguntas. Bueno. Hola, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería preguntar respecto de esta ley que está reglamentada y con presupuesto adjudicado. ¿Desde dónde es que se frena la concreción de esto o de algo de esto? Porque si el presupuesto está adjudicado no pueden decir que es por una cuestión de que falta eso. Entonces, tienen que ver las comunas y directamente desde donde se manejan los presupuestos de la ciudad porque se hace mucha propaganda acá en Villa Urquiza. Se llevaban a la plaza mascotas, bueno, no mascotas, perritos, para que la gente los adopte y mucha parafernalia. Pero yo, por ejemplo, no conocía de esta ley y me imagino que hay mucha gente que no la conoce. Y todas las veces que hemos hablado entre vecinos, siempre el tema saltaba. No, porque los veterinarios no quieren, porque se les termina el negocio a ellos. Cosa que a mí me parece bastante absurda porque un centro asistencial no va a hacer que se termine el negocio de los veterinarios. ¿Nos podés aclarar un poquito más sobre esto? Sí, 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 digamos que estás en la línea, en la línea correcta de la información. Este, a ver, un poquito que voy a cerrar, así no, no molestan tanto las dadas, lindos. Este, no, el tema, el tema es el siguiente. Cuando algún servicio público tiene que funcionar en cualquier municipio, no, más en la ciudad donde sabemos que hay un nivel presupuestario alto y posible de realizar estas acciones. Este, siempre hay una decisión política, digamos, presionada, presionada en una convivencia con los consejos profesionales veterinarios. O sea, estamos hablando de la actividad privada, como bien decías, de que ellos entienden, lo dicen, y lo dicen públicamente, que si el gobierno da el servicio público y gratuito a los vecinos, están haciendo, están realizando una competencia desleal con la actividad privada. Cosa que a nosotros nos parece totalmente absurdo, esa visión, porque nosotros, digamos, hacemos la cooperativa con la salud humana, donde existen los hospitales públicos y gratuitos, y también existen las técnicas privadas, las sanatorias, etcétera, etcétera, o como la educación, existe la educación pública y la educación privada. Y no hay una competencia entre sí, porque vos tenés una población, como siempre en las reuniones que nosotros hemos llevado a cabo con los veterinarios de la actividad privada, que nosotros decimos de que acá el universo del animal que no accede a un servicio público, tampoco accede a la actividad privada por una cuestión básicamente de costos, de costos muy altos, muy altos. Entonces, el animal que no tiene el servicio público no va a ir a la privada. No es que va a haber algún animal que porque hay un servicio público no va a dejar de ir a la privada. Pero en todo caso, a ver, cualquier disposición política frente a los animales, los animales hoy tienen el reconocimiento ya de tener derechos. Uno de sus derechos principales es el acceso a la salud. Y eso no puede estar condicionado por una cuestión económica. Hoy estamos hablando de, en la actividad privada, costos altísimos. Para castrar un animal oscila entre 15.000 y 40.000 a 50.000 pesos, según si es gato, si es perra, según qué son y según qué peso. Para un tratamiento de alguna cirugía, estamos hablando que empezamos a hablar de 50.000 a 70.000 pesos. A ver, compañeros, consideremos quiénes están hoy en poder económico accesible para abordar ese tipo de tratamientos. Entonces, nosotros decimos, a ver, los animales tienen derecho, tienen derecho a la salud, tienen derecho a un servicio público y gratuito. Más allá de que existan, que no va a haber, no va a haber competencia, no va a haber desmedro contra la actividad privada. Porque, a ver, en ciertos municipios que se han creado el servicio público, jamás, jamás fue el desmedro de la actividad privada. Y esto les digo algo muy gráfico y simple, para que se entienda rápidamente, que el animal que está sostenido desde el Estado, en su inicio de vida, con desparasitarlo, darle la vacuna enterrárica, castrarlo, o sea, que comience una vida saludable, ese animal va a ser más longevo. Más longevo. Y ante situaciones complejas y otras situaciones, también van a acudir a la actividad privada. Entonces, la actividad privada se va a ver beneficiada por una población longeva. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente, Mari. Por ejemplo, hoy, un animal de la calle, un animal de la calle, y no pasa de los 3, 4 años de vida, cuando si estuviera con una familia y atendido, puede vivir de 12, 14, 16 años. O sea, lo que viven los animales en la calle es una ruleta rusa, porque va a haber accidentes de tránsito, enfermedades, animales que no sabemos qué cazan, y murieron, vaya a saber en qué lugar. Por algo que sería totalmente prevenible si estuvieran atendidos en un principio. Pero más allá de hablar del tema costos, el tema económico, nosotros entendemos que la actividad de servicio público de los animales no puede ser visto de manera mercantilizada. O sea, más allá de esto, nosotros siempre debemos privar que los animales tienen derechos. Los animales son seres sintientes. Ya reconocidos por la jurisprudencia, por la ciencia, hay derechos. Es indiscutible. Hoy en la jurisprudencia ya se habla de familia multiespecie. Cuando hay separaciones de patrimonio, se habla de la separación y los beneficios y de cómo son las distintas de la familia multiespecie. Esto ya está así. Y esto es una cosa también algo ya internacional, que hay en países que están mucho más avanzados, además. Entonces, hoy hay una negación, una falta de reconocimiento a los derechos, pero ya no es discutible. Por eso es que nosotros tuvimos que llegar a la justicia. Porque nosotros tuvimos muchísimas reuniones. O sea, nosotros obviamente siempre vamos primero al diálogo. Y bueno, se agotaron las instancias, se agotaron las instancias. Y entonces no nos dejó otra cosa que recurrir a la justicia. Porque nosotros vamos a seguir en la lucha por los derechos de los animales. Efectivamente, Mari. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Estamos hablando con Mari Antunes, le comento, reiteramos a la audiencia. Y es que sos una experta, una especialista en estos temas, comprometida realmente por amor a estos animales. Entonces, bueno, te vamos a volver a convocar porque necesitamos saber cómo sigue esta presentación que hemos firmado, que han firmado algunos, unos cuantos legisladores, candidatos con Berenice Yáñez a la cabeza. Pero bueno, comuneros y vecinos sensibilizados como vos.